Set bienvenidos y bienvenidas a otro capitulito de Ni No Kuni 2 Hoy vamos a seguir con la... Con las dungeons del DLC de... No se si se llama... Laberinto Emanante O sea son laberintos emanantes Pero no se si el DLC se llama así O se llama el Reino... El Reino Perdido... O el rey... No se no se no se como se llama exactamente el DLC Voy a recargar hasta un momento La clasificación de... De Twitch ya está dándome la lata como no Ahí está ya me sale la clasificación de Ni No Kuni Perfecto Pues nada vamos a darle... Comentar que fuera de cámara he vendido un montonazo de cosas Porque no se si os acordáis en el anterior video Eh... Teníamos el tope en el zurrón de armas de cuerpo a cuerpo y de distancia Teníamos 300 de 300 en ambos Así que he tenido que... He tenido que hacer... He tenido que vender prácticamente todo lo que tenía en armas de... De distancia y física Y me he quedado pues... Con las que tengo equipadas y 4 o 5 más Por si acaso Luego en el resto... No he vendido... Bueno en... En... En petos, en ropas y armaduras también he vendido unas cuantas Pero luego en botas, anillos y colgantes... Eh... No he vendido nada porque... Bueno... Todo lo que llevamos recolectado durante lo que llevamos de juego Y no se ha llenado Así que... No creo que vaya a llenarse ahora En cualquier caso si se vuelve a llenar cualquiera de... De... De esas partes del zurrón Eh... Iré a venderla fuera de cámara Porque si no es un coñazo tenerme aquí Clic, 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 clic Y va a venderlo todo 300 objetos son un coñazo de vender Así que... Bueno, pues eso... Eh... Ganas sin usar objetos de curación Y ganas sin... Recibir ningún daño Bueno... Sin intentar a... No sé si hemos recibido daño, la verdad Ah, pues no Perfecto, tú Perfecto Ha salido... Ha salido... A pedir de Milhouse Eso hace falta Hacer cuatro ataques foci Pues vamos a seguir por aquí No hay un ataque a este No hay que ser lo más fuerte el ataque que le he hecho Si le da tiempo a que alguno de estos... Se activan un poco ¿No? Pues no Es lo que tienen los combates... Los combates contra... Minions Por decirlo de alguna manera Los masillas Los... Los enemigos que no son tocho tocho Comentar que este vídeo lo mismo se va a las dos horas Por ahí Porque son veinte... Son otros veinte niveles de la dungeon Y quieras que no pues... La dungeon... Cada pisito dura el suyo No espero que se vaya de las dos horas mucho Si acaso a las dos horas y poco En caso de empezar a llegar a las tres horas Que espero que no Intentaré partir el vídeo en dos para Youtube Los cofres de esto no los vamos a abrir Porque son... Son cincuenta bolas de estas de fofi Que no quiero gastarme Prefiero guardarlas para el final Para el cofre ese tocho tocho Aquí, aquí... Un bicho grande Y espero poder con estos veinte niveles Porque bueno Los diez primeros ya sabemos que más o menos pues... No son difíciles de sacar Los diez pisos, me refiero Diez primeros pisos Pero luego... El... El bosque ahí... En el piso... Veinte, ¿no? Que bueno, ahora sería el sesenta Este tenía una... Un aura de... Ah... No era una aura Me ocurriría que era una aura ¿Se ha muerto? No me jodas Se ha muerto Hostia... Pues ya le hemos dado a fuerte No me esperaba a matarlo tan rápido Y además he hecho un esquive que ni yo me he dado cuenta Me gusta, me gusta El estilo de lucha cascabelino este Estilo de pelea o de lucha No sé cómo es Me mola eso de poder esquivar y empezar ahí a reventar al enemigo Me parece de lo más útil Y además, contraboses que me pueden Es una buena baza porque consigo hacerle muchísimo daño Cuando paras la cámara y puedes reventarlo con esos ataques especiales que tiene Eh... Consigo hacerle bastante daño a voces a los que normalmente no les hago mucho Comentar también que hoy me doy un poquito la garganta Así que... No sé cuánto hablaré Ni... Ni si hablaré decentemente bien ¿Decentemente bien? Joder, en fin Eh... Si hablaré más o menos bien Así que bueno, para dar ese avisito Que no sé, me he levantado hoy con... Con la garganta un poco... Además es raro porque normalmente cuando... Cuando me levanto con la garganta... Que me duele la garganta Que... Es algo que... Es algo que me suele pasar de vez en cuando No sé de dónde es lo típico La... Pues la parte de... Del fondo de la boca, ¿no? Donde empieza la garganta que... Se te reseca un poco a lo mejor durmiendo porque abre... Porque duermes con la boca abierta o respiras por la boca Y hoy me he levantado... Y me duele al fondo, al fondo, al fondo de la garganta Es súper raro Lo mismo que estoy poniendo... Malísimo Que no me extrañaría nada Como ya hemos dicho, los cofres azules los vamos a dejar Porque paso de gastarme las... Las esferas moradas Prefiero guardarlas para el... Para el cofre del final Me parece a mí que el desafío de los cuatro ataques fósiles Que además es el que más me daría No lo vas a poder hacer Porque no hemos hecho ni uno siquiera Bueno, hemos hecho uno... Hemos hecho uno, perdona Perdona, hemos hecho uno Pero con uno no vamos a ningún sitio, tío Pues ya está Dos Dos ataques fósiles en total No creo que encontremos más enemigos Creo que ya... Creo que queda el volver para la puerta Lo suyo es intentar hacer todos los desafíos posibles Precisamente por eso Por conseguir... Todas las esferas moradas que se puedan Pero... Me da bien que no Me da bien que... Hay a veces que no... Que no se puede Y ya está Aquí ya habíamos estado, no? No sé Nada Primer piso siete minutos Pues eso Eso es lo que os comentaba Que probablemente se vaya bastante de tiempo El vídeo Porque... Es que ya metemos tan fuerte que... Es difícil que un combate no aguante un rato Para hacer determinadas cosas Como echar muchos ataques cargados Utilizar muchas veces los fósbis Es difícil hacerlo cuando los combates... Uuuu Espérate, espérate Ese me gusta, ese me gusta Ese bicho es de los gordos Bien, bien Bien, bien Bien, bien Porque lo mismo podemos sacar el desafío de los fósbis Nos falta... Nos falta echar dos más No voy a atacar al enemigo Voy a quedarme atrás Esperando a que los fósbis se carguen Y esquivando los ataques Muy bien, Eddy Esquivando los ataques Como bien has dicho Esquivando los ataques No, no Ni siquiera quiero... Es que no... Vale, aquí va... Tercer ataque Como mire, eh Que me gusta ese ataque fósil, de verdad Y cuarto Ahí está, listo Ya está, amiga Ahora es cuando te reviento Coño ¿Cómo? Atácale... Tío, le da... O sea... Hasta ha hecho el movimiento de esquivar ¿A quién se ha lanzado eso? Madre de dios Tío ¿Cómo? Tengo que pegarle a esta... No... Que cosa, yo era de lo que me pensaba, eh Esa señora Más, ese ataque en general ¡Vale! ¡Boom! Ahí se está. Muy bien. Me ha dado un buen montón de esferas moradas. Yo he visto cuando hemos estado ahí matando bichos, he visto un montón de esferas moradas. Vamos a mirar un momento. Las espadas, efectivamente. Tenemos una espada que parece ser, efectivamente, mejor que las que tenemos. Varitas no creo que encontremos ninguna mucho mejor, a no ser que nos den otra dorada. Yo juraría que nos habían dado unas cuantas tocas o algo. ¿Qué joder tan malas son? Están aquí abajo. ¡Me mierda! ¡Ja, ja, ja! Pandaria aslada. ¿Alguna pistola he visto yo también? Todas, mira. Perfectas. ¿Para ti rolan? Pues bueno. Ah, como segunda. Bueno, como segunda sí que es mejor esta. Y como tercera sí que será mejor esta. La pistola se la hemos cambiado ya. Sí. Ah, sigue parante. Tampoco voy a estar revisando el equipamiento cada dos puestres. Solo si veo que cogemos algo que yo diga, oh, y eso. Cuanto vaya a comprobar eso que hemos cogido, probablemente compruebe todos los equipamientos. Por si hemos cogido ya bastantes cosas como para ir cambiando armas. Pero si no, lo haremos. Más golpes críticos en general. En general entiendo que es tanto para ellos como para mí. Así que cada diez niveles más o menos, cada diez pisos, intentaremos ir mirando todo el equipamiento que tenemos. Porque probablemente ya tengamos cosas que cambiar. A ver, gana controlando con Sati. Solo Sati. Remata con un disparo cargado al máximo. Y evita un ataque con una finta con tiro. Vale, la finta con tiro se va a ir a la mierda porque nunca me sale. Rematar con un tiro. Coño, Roland, tío. No te podías haber esperado que lo estaba haciendo. Ay. La verdad. Claro. No me hace nada, el puto. El puto chumbo. Cs. Bueno. ¿Qué quiere el remo? Esto es el remo No es tan oscuro No, no porque me da a mi Que lo que este va a hacer Es aumentar el daño de fuego Y yo no utilice Hechizos de fuego Ni armas de fuego Así que No me va a servir Para eso que salga Otro tipo de sala Que si acaso Lo mismo ahí viene mejor Vamos a hacer lo del combate Con Sati Sati No, esta ganó un buen empate solo Controlando Sati ¿Qué es esto de hecho? Vamos a mover la lanza esta Bueno, vamos a volver a Eva No, no he cargado No he cambiado el arma Toma la lanza No te voy a dar con esto Con esta espada Mientras Esto que rematamos Y ya luego cambiamos A la principal Que es la que más daño hace y Eso cuenta, ¿no? No cuenta Pero entonces ¿Qué es un disparo cargado, tío? Yo no veo nada más que hacer en este piso No lo entiendo Y la siguiente piso Hay algunos retos de esos Algunos desafíos que yo no entiendo exactamente Exactamente Cómo quieren que los haga Porque yo para mí Los he hecho, pero para el juego no los he hecho Así que, pues bueno ¿Qué desafío no está? Es una La vengo sin ninguna particularidad ¿Verdad? No hay ni siquiera Ah, un emanente Un emanante, ¿verdad? No, vamos a modificar el ecualizador ya que estamos Y esto lanzará, pues, confusión Y probablemente No, voy a dejarlo en confusión y oscuridad Aunque ya que es morado Confusión, yo entiendo que son los ataques que stunean Tío, que no le puedo pegar Hola Que no le puedo pegar La primera vez que veo algo así Vale, esto es un nido de monstruos Así que habrá que romperlo para que Para que dejen de salir monstruos Nidos de monstruos En la brinta de emanante Existen nidos de monstruos De los que no paran de salir criaturas Eso me viene bien hasta cierto punto Para hacer algunos retos Si algún monstruo se acerca a uno de ellos Este se activará Y su defensa aumentará Al eliminar a todos los monstruos El nido se debilita Y se vuelve vulnerable Sin embargo, si pasa demasiado tiempo Se reactiva y vuelve a expulsar monstruos Vale, si, eso lo entiendo Lo que no sabía era que Roto, vale, ya le hacemos daño Era eso entonces Eso no me lo hago Entonces me agarro Y eso sí Bueno, vale Me recogeré todo el solo Por si acaso no se No me lo dieran luego automáticamente Se revienta fuertísimo Fuertísimo, amigo Ahí está Perfecto En principio había ahí Un momento de tensión En el que no se le hacía daño Y me he quedado ahí un poco ¿Qué está pasando? No se acaban nunca ¿A que no? ¡Hombre, no! ¡Hombre, no! ¡Otra vez, no! Que ya estaba yo aquí a tope He quitado 18 Vamos a darle que no Porque aquí Casi 20 minutos de mi vida Aquí peleas en hacer dos Dos mierdas de estas Hemos hecho tres pisos Nada más Exacto tu furia Ahí va Con todos los carrones Ay, Dios mío Vamos a meter estas 300 Y ya está Vamos a ver una mierda Tau atinadora Creo que será mejor Que lo que tendrán estos señores No, encima peor Madre de Dios Que, que, joder En fin Pues nada Se ve que hoy Lo mismo no hay Tanto laberinto Como pensábamos Porque vamos a hacer Vamos a salir Vamos a hablar Con quien sea Ya estaremos En la media hora Aproximadamente Así que nos vamos A ir a intentar ¿Cómo se llama esto? El bus de la otra zona El bus de la zona De Del anfitrión ¿Esto qué es? Eso es un robo ¡Oh! Tienes que ir ¿No? Bebe Hostia La emanación La emanación La emanación La emanación Fajalón Fajalón Pero Sí Sí ¿Cuál? ¿Cuál? Esa, esa Error inesperado ¿Eh? No me lo pregunte, por favor Os vamos A Belintonio Márcala, claro que sí Vamos para allá Bóveda jardinada A ver qué tal Raro que me ponga la bóveda jardinada y no me ponga la parte de más para arriba Hostia Un robot que está tomando conciencia No Eh No 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 ¡Para arriba! Pues nada, a ver, el primero está aquí. A ver si hay... yo digo que claro que no haya que mover ningún de estos pasos hoy, efectivamente sí que hay que moverlo. Entiendo que es un poco aburrido simplemente hacer dungeons sin parar y que no metan nada de historia como tal, pero mete la historia de este tipo de la que te tengas que volver otra vez a donde ya has echado y matas a... es que... ¡Yoshi! ¡Ah! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Gracias! ¿Combate manante? ¡Combate manante! ¡No es que la vaya a bachar! ¡Joder! ¡Qué de experiencia! ¡Prácticamente subió de nivel! ¿Tenía un tercio de experiencia nada más? ¡O menos! ¡Joder! Yo mientras yo va de nivel... ¡Mandadme! ¡Mandadme hace tonterías! ¡Prácticamente! ¡Prá quoi! ¡Prá quoi! ¡Prá, prá Candide! ¡Prá, pérdí, pál! ¡Prá, pérdí! ¡Prá, pérdí, pérdí! ¿Qué es eso? 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 Ahí va ¿Qué es eso? 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 Una conciencia de una máquina Esa niña eres tú Susy Puede que sea Susy, quién sabe Como en estos 13 nos están contando tanto Sobre las historias de los demás Las personas en general por lo mismo Susy A ver, esto como era Que ya se me ha olvidado Sí, teníamos que dejarlo así Y girar el rojo Luego dar la vuelta por abajo Sí, sí, tenemos que ir aquí O sea, los azules se quedan así Bajo por aquí, activo el rojo Y doy la vuelta por aquí No era por aquí Ahora vamos a darle al rojo Yo creo que era así Más o menos Hay que dar una vuelta hasta llegar a la parte de arriba del azul Coño, que es por el otro lado, Eddy Por favor, por favor, Eddy con el retraso Tanto de por favor Ahora esto se pone así Yo tengo que dar la vuelta por aquí Ahora me he especiado Por aquí, subiendo por aquí Y ahora aquí activo esta palanca azul O sea, esta Esta terminal azul Se me gira aquel y bajo por aquí Vale, sí Me acuerdo bien, menos mal Es que ya de tanto repetirlo Y de tanta tirria que le he cogido Como para no acordarme Es fácil, tampoco es difícil Lo que pasa es que yo me aturullo mucho Con los niveles que suben y bajan Y para mí los puzzles, pues bueno Me gustan, pero Lo justo Me gustan lo justo porque Porque soy mutuo tono Se me la dan bastante regular A hacer pull Vale, para llegar allí Simplemente tengo que bordar por la izquierda Aquí es donde nos mostraban al robot ese Pero estaba allí abajo Si mal no recuerdo Pero no Otro de martillo Que curioso Igual, si nos va a atacar de todas formas No ataque a la menace No Y el tercer dato. 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 Se está tirando para arriba, ¿no? Para arriba del todo, en el túmulo del de Arca. Y el tercer dato. 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 pero arriba de todo va a ver si es lo macho que tampoco está y y y y y y y Sí, sí, sí. ¿Eh? 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 Me encanta, el tema de las, de las sillas, de las inteligencias artificiales me encanta en todos los juegos, soy súper fan de los robots con inteligencia artificial. Su densidad capilar se redujo un 15%. ¿Eh? 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 No hombre, no, que te diste, no. Pobretera. Cuidese señorita, ay. Ay dios mio, que lloro. No hombre, no. ¡Hombre, no! Ay dios mio, no. Ay. Si, pero pobretera. ¿Eh? 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 ¡No! No, no, no. Impresionada hasta mi Joder No es que era como tu cabrón Era mi ídolo ya ve ¿Investigaciones? La especialidad de la yotolucha te permite emplear varios inventos con efectos curiosos según la situación que requiera Si quieres hacer una granada de forma efectiva podrás destruir los nidos de monstruos Ah y devela, está muy bien Ambas escuelas están fantásticas Pues nos han dado una pistolita nueva Que si efectivamente es mejor que la que tenemos Lo que si, se me ha cambiado el orden del equipo Susi va aquí Y punto Pues vamos a volver a Esteban y vamos a intentar hacer la siguiente puerta del jardín perpetuo Vamos a intentarlo Ahora que salga o no ya es otra cosa Recoger dineros Ahora ya tenemos el tope Recoger materiales Y a la gestión Aquí hay uno Que ya ha terminado Ah que me he equivocado de botón Y ahora también me he equivocado de botón Do la gestión Planos de joyería Vamos a darle a asignar puesto y vamos a subir a este señor Pues claro Baster Ay coño Me ha hecho daño a la costilla Ojo Aquí ya no hay nada más que investigar Aquí en cambio si que hay Gran moldeador Gran moldeador Perdón Uno Ingeniero prodigioso Ingenio prodigioso Y gran moldeador Pues gran moldeador ya está en experto ¿Quién es el otro con gran moldeador? Ingenio prodigioso Gran moldeador Pues ya lo tendríamos ¿no? Ahí está Como va Lucy Bastante lenta la verdad Aquí había una jugada de interrogaciones O sea sí Había una jugada de interrogaciones Y la sigue habiendo Vamos a ir al menú general No Lista de edificios No perdona Lista de investigación Estos son De cuervo a cuervo Que tal Pues si nos ha mandado La investigación No sé que investigación Nos ha mandado Porque yo no tengo aquí Absolutamente nada Abajo del todo Y de abajo arriba Vamos a ir mejorando Los subtítulos O sea mejorando Subiendo de nivel Trassy Y parece ser que ya estaría Pues nada Vamos Pues nada Nos vamos a A lo de los sueños Tete Lo de los sueños ¿Por qué no Nos vamos a lo de los sueños Y no otra vez a la mazmorra De Al laberinto A los laberintos Emanantes Porque como ya os dije Ya os dije Probablemente los laberintos Emanantes Se nos vayan bastante de tiempo Y si tenemos que empezar ahora Desde el Desde el piso 41 Y vamos Prácticamente 50 minutos de vídeo Se nos va a ir casi a las 3 horas Largas 4 horas Y Ni de coña Quiero un vídeo así de largo Ni quiero un vídeo así de largo Ni quiero estar aquí tanto tiempo Pegado al ordenador Como si fuera Al menos no con esto Un momento que reciben El túmulo subacuático Eso quiere decir Que está claro Quienes están involucrados Tú Y Y Y Los dos Mamá Efectivamente Nereida No Eh ¿Por qué no voy a ir? Ah no Una pregunta ¿Le puedo tener esto? ¿Esto es eso? Si, claro El segundo grafofi, pues vamos a ver De la manera no se si podremos pasarnoslo Vamos a intentarlo, vamos a echarle un try fuerte Vamos caminos, vamos a ir por este Parece ser que hay alguien en medio Eso es lo que está diciendo Vamos a echarle un try Que no estoy seguro de si podremos pasarnoslo Porque aunque llevamos bastante nivel Pues estos sitios siempre Iba a decir los DLC, pero no es los DLC Es el juego en si Es bastante chunguillo, así que lo mismo Parece que podemos al final Parece que podemos al final Bastante más blanditos Pues seguía siendo un bicho que Me metía unas buenas tortas Así que por eso digo Vamos a echarle un primer try muy fuerte A ver si sale Y si no saliese de todas maneras Si me muero pues se va a reiniciar Se va a reiniciar esto Así que me voy a ir a la mierda Fuertísimo Porque habrá que repetirlo entero Otra vez Como odio eso tío Como odio eso en los juegos Que pierdas una fase por así decirlo Y tengas que repetirla entera desde el principio Cuando está claro que hay varias fases Vamos y hay oportunidades de salirse de aquí En varios momentos Pues lo suyo sería poder volver A ese momento en el que te puedes salir Pero bueno, en fin Este gore ya es nivel 88 No va bastante daño Pero ya si Ya empieza a ser un nivel un poco más Altito no Que ya su nombre está en blanco Probablemente el boss El boss que sería el boss tocho El equivalente al rey Al rey guberno al que nos enfrentamos Lo mismo Será nivel 90 No lo sé O incluso más, quién sabe Ahora lo veremos Vamos ahora que toca Eh... vale Blandurrios Pues blandurrios Los elementos, pues Los elementos de defensa los voy a dejar como están Porque tampoco No sé lo que son y no quiero volver a abrirme Cómo no Cómo no Un mocajo Un mocajo Un mocajo de todos los colores y sabores A ver Pero de todos los colores, eh Vale Los mato de un solo ataque fuerte Así que vamos a intentar Intentar Ir dando un ataque fuerte Y haciendo una esquiva Tanto para movernos hacia otro Como para que no... Como para intentar que nos den la cantidad Que era La menor cantidad de... De bolitas de estas que lanzan Me gusta que al menos no aparezcan en las nubes Disparando Porque eso era algo que me jodía bastante de los... De los gubernos Tener que parar Y ponerme a mirar hacia la parte de fuera del... Del... Del área para estar disparándoles Me parecía un coñazo absoluto Diga Casi tengo tres o tres mil de vida Vamos a acabar nunca, eh Vamos a acabar nunca, eh En este combate vamos a echarle un ojo al inventario Porque no ve la de objetos que están soltando, tú Una cantidad y dubidad que no veas Equipo Ah, no equipo, no Era batalla Me callan hombres, tío Hay una espada que lo mismo le viene bien a este señor O sea... A Roland Nada Para Evan no hay nada, sí Susi Susi, sí Ostia, claro El hacha, el hacha que nos han dado antes, coño Ese hacha está... Está fuertísima Coraza, pues mira, esta le viene mejor Sandalias De sandalias no creo que a nadie le vaya a venir bien ninguna de las nuevas Espada La segunda quizá La segunda Hay una mejor que la segunda Hay una mejor que esta Perfecto Pues nada Sigamos Ya prácticamente tenemos el nivel 95 ahí Lo puedo tocar con la punta de los dedos Está bien, está bien Estoy contento y la verdad es que estoy jugando más a Ni no Kun últimamente Porque... Porque estoy viendo que subo de nivel y eso me gusta porque... Porque subir de nivel es hacerse más fuerte Y hacerse más fuerte es lo que a mí me gusta en los juegos Y no está siendo de una manera obligada por decirlo de alguna manera No está siendo como hemos tenido que hacer en la trama principal De tener que ir obligatoriamente a levear porque si no no podíamos avanzar Sino que estamos avanzando y conforme avanzamos vamos subiendo de nivel Eso es lo que debería pasar en todos los juegos No está seguro No está seguro No está seguro No está seguro No. ¿Honey? Hay pinta de que el fofi... El fofi... El fofi... Normalmente no llega a este... Ah, que lo mejor... Que buena teoría, que curioso. No. 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 Más que bien. Un Brutoletus. 88. Miran las pesadillas porque son una pesadilla. No paran de invocar a más bichos y de... Y de lanzar ataques a distancia que son muy difíciles de esquivar. Que no sé si se pueden parar porque no lo he intentado. Me encanta que los fofis tengan tanto sus fofis. Esos ejércitos ahí de muñecos. Me encanta. ¿A dónde es? Para arriba, ¿no? Pues vamos a mirar aquí a la derecha a ver qué hubiese. Qué hubiera. ¿Qué hay? Ya estamos llegando a la hora de vídeo. Está bastante bien. Esperemos poder pasarnos esto y que no haya sido una pérdida de tiempo. Que recordemos que si me matan... Si me matan aquí... Todo lo que hemos conseguido aquí... Se va a la mierda. ¿Onda? Que camino espiritual. Qué bien eso. Es una pena que... Le hacemos el estilo cascabelino. Pero bueno. Espada mola. Vamos que la mia principal también mola una barbaridad. Está bien. Está bien. Estoy seguro que hay un puto caja. Tien. Ya. нет. qué hay por aquí inteligencia vale vamos a acercarnos así primero al final de la escalera al final no vamos a entrar en el círculo porque si no se activa pero para ver qué es lo que hay vale no hay nada de acuerdo pues vamos a poner esto en inteligencia 4 5 y bueno vamos a dejarlo tal y como está porque no sé contra qué nos vamos a pegar supongo que encontrar un bicho acuático una serpiente de esas efectivamente serpiente de ella ya que es chula está la he visto ya no alguna imagen este es el leviatador este no será el que nos tuvimos que cargar ahora tengo la duda coño pero si hola está fuera del humo de tierra ese pero tío que me estás contando no ya no se le hace daño ya no se le ataca eso coño me queda bogeado aquí me asustada no me podía estar en la cara yo he esquivado bien tío he esquivado dentro del timing no sé por qué no me había fijado pero nos estamos enfrentando a un bicho de nivel 93 y más o menos le estamos pudiendo bastante bien cosa que en este juego no suele pasar pero tratarte a un bicho al que le sacas poco nivel y darle una paliza es raro qué era esto esto explotaba cuando se ponía negro rojo eso rojo explotaba si les pegas se deshacen eso no lo sabía o al menos no me acordaba de tal de hecho lo he hecho bien me acabo de dar cuenta de que tengo que hacer el esquive muchísimo antes de que el ataque porque si no el timing me lo cuenta como malo pues ya está como chao como chao fuertísimo ahora sí creo que todavía nos queda un boss más esto sería una antesala puede ser creo que todavía nos queda una sala como esta en la que pelear creo eh no estoy seguro lo mismo no lo mismo no estoy teniendo en cuenta que este bicho era el nivel 93 el siguiente tendrá que ser unos 10 niveles más o sea el siguiente me refiero vale no no es el último me callo me callo no digo nada esquiémosla rápido ojo que todos los bichos ya empiezan a tener nivel 90 mínimo ahí hay algunos bien nivel 89 87 y 88 pero vamos está empezando a haber ya bicho que fue a niveles 95 90ísimo vale no hay nada que hacer más que tirar para acá bueno por aquí ningún cofre y nada bueno si lo hay por lo que se ve me lo voy a saltar porque tampoco un cofre que haya por aquí voy a poner a dar aquí vueltas en círculo hasta encontrar vamos para allá ah mira aquí hay un cofre ah este jarrón es de la ciudad así que no se puede romper no es el típico jarrón de como se llama esto de las dungeons sabes que lo he visto y como ya hemos hecho tantas dungeons ha sido como a romperla a romperla que da que da bolita mola vale pues entiendo que ahora si ahora si es el último boss hada que raro hada que bicho será una de estas pero no oscuro es un guiverno bueno un guiverno un guiverno de pesadillas de estos se va a fundir el cerebro fuertísimo hemos dicho que esto era hada y ese bicho mete con luz puede ser la última vez metió con bolas de luz si vamos a poner luz y viento a ver como va con luz y viento no 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 ¡Suscríbete! 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 Nivel 93, efectivamente, un nivel bastante alto Y encima es eléctrico Yo pensaba que sería de luz Bueno eléctrico y luz en este juego creo que vienen de la mano Pero vamos, tampoco estoy seguro Podemos meter 4 y luego el impacto fuerte 1, 2, 3, 4 y... 1, 2, 3, 4 y... 1, 2, 3, 4 y... Creí que eso era un ataque Me empiezo a dar cuenta de que el esquí hay que hacerlo bastante antes Yo creía que era justo en el momento Y no, me estoy empezando a dar cuenta de que el esquí hay que hacerlo bastante Antes de que el bicho haga el ataque Si no, no te cuenta Tampoco una barbaridad de antes porque si no, no le da Pero si no, no se aplica No pasa nada Mira que me ha entrado yo que me caiga Ya ven Ya ven Por esta cargando una habilidad No hay nada No hay nada Ni otro No hay nada No hay nada No hay nada Es definición Y otro Aclarar que parece que no le hago daño Porque... Bueno, a ver, es porque tiene el nivel que tiene, ¿vale? Pero con el ataque escabelino Le meto, con los cortes normales Del izquierdo Le meto el mismo daño que le meto con un pesado Peleando normal Para que os hagáis una idea Y con el golpe fuerte Le quito Pues 600 o 500 Que no es lo que le quito Ni de coña de ninguna otra manera Esos 5.000 Intentar aprovechar esos momentos En los que cae con tanta lentitud Para Intentar hacer un esquive de esos Fuertes ¿Ves? Y ahí le ha cagado porque he echado el ataque fuerte Cuando hace esos ataques Intentar aprovechar para hacerle Los esquives en el último momento Le habrá desgraciados No, pues ya hay Se va a hacerle otra vez Porque él ha apuntado mal, ¿eh? Si él ha apuntado bien Me la como fuerte Joder, tío Con rayos Me estoy poniendo encima No sé esa como me ha salido Sinceramente Buah, esa tampoco sé como me ha salido Pero vamos Me ha quedado fantástico Ay, y ahí le ha liado un poco Bueno, podía haberlo hecho mejor Incluso Podía haberlo matado con ese ataque Se ha hecho muerto, hombre Ahí está Una pena que los bosses de este sitio No den experiencia Porque como veis No me ha subido nada de experiencia El matar a este bicho Y para lo duro que estaba La verdad es que Yo hubiera subido un nivel Mínimo Debería haber tratado Una barbaridad de experiencia Bueno, gente Al final lo hemos sacado, ¿eh? Un poco A duras penas ahí Porque Este combate Sí que me ha gustado He podido hacer un montón de esquivas Y me metía A los suficientes ataques Me mataba La misión Ha salido de Cecilius Hostia, es verdad Ha salido de Cecilius Estaba tan entretenido aquí hablando Vivi Entonces Es el miedo Que Cecilius tiene A que su reina no O qué ¿Qué es lo que está pasando? Gracias. 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 Que bonito. Gracias. unfinished one for a two-day life, Dいた essentially. You may not have yourself reconciled that you have aoblone yet. Yes. ¿Por qué nos cuentan esto? ¿Esto ya lo hemos hecho? O sea, lo hemos hecho, no hace falta que nosconocuente. Pero bueno. Gracias por ver el video 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 Pides ambición encarnada Y nivel Nivel subido Iba a decir Level up Que bien, que bien Pues... Permite que podemos crear más cosas Nos vamos a por este momento A ver de quién es ¿Y dónde está? No, está en cascabel, ¿no? Pero... Vamos a mirar... Vamos a ver... Vamos a ver la gestión Y vamos a ver si podemos hacer alguna más No podemos hacer ninguna más... Que nos falta bestia afiladora... En experto Que sería Zacarías O Zacarías... O Zacarías... Y cuando ya... Que nos olviden... Que nos olviden... Vamos a recoger los dineros que hay aquí ¡Claro! ¡Las doncellas! ¡Las doncellas! El bueno de River está en directo... O sea, después pasaremos a verlo... ¡Pam pam 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 un nivel nivel 95 así que lo mismo podríamos echarle unos tries antes de irnos será en estas habitaciones que están abiertas aquí está el memento el memento del momento un pececito de plata pendiente de mina pues nada como esto ha sido tan corto ya lo único que nos falta es volver a hablar con el anfitrión lo que vamos a hacer es intentar cargarnos otra vez a rato león a ver si saliese a ver si saliese y luego ya pues cerramos cerramos el directo cerramos el vídeo y no sé qué me voy a poner a hacer lo mismo me pongo un poco de un ratito de jazz chat y me voy para la pez con los compañeros y estuvieran por aquí un poco de jazz chatting probablemente con él con el enter de gangue y vamos de hecho a guardar la partida aquí sí las 80 horas ya y fuertes rato león quiero echar otro intento venga vamos a darle venga a ver si esta vez sale es el primer movimiento malo por mi parte al menos no me ha matado el primer impacto y damos bastante más vida creo yo que joder tío de verdad es que que pegue un golpe y luego se quede quieto ahí pensando usted que me los ha matado los tres ya pero le hemos quitado un buen trozo de vida eh o sea yo creo que le podemos eh le podemos bastante bien si utilizamos bien las piedras de resurrección y las curaciones podemos bastante de sobra así que vamos a echarle vamos a echarle unos cuantos tres a ver si lo matamos no me importa que el vídeo se vaya al minuto a la hora 40 si es necesario 1,2,3,4 y fuertes madre mía se le quita una barbaridad más como ese es un poco más pero tío... si acabas de hacer ese ataque Que bien, ya ha salido con un meban mucho mejor porque le hace más daño Lo que más ahora es que, uy, lo le salió vivo de ese ataque, como puede ser Vaya, ahora si toca revivir la peñita Joder, tío Vale, oleada de bolas de fuego, ¿no? Me queda el mono de rolan a pegarle Hostia, hostia, tú No me la he visto venir, estaba tan concentrada en las bolitas Que no me la he visto venir para nada No hay que curarse, anda tonto ¿Qué está haciendo eso? De verdad Ah, sí, nada, nada Hostia, hasta no me acordaba siquiera de este ataque Joder, tío, justo acababa de esquivar, macho Tío Joder, tú Tío, le estoy dando al chif, coño Si no esquiva yo, ¿qué coño hago? Es que macho Es que macho Me ha hecho solo el golpe fuerte Tío, yo Tío 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 Estas señoras se van a morir y yo me viviera la mierda, mírala. No lo sabía. No estaba muerto, Eva. Vamos a tener alguna de estas. Me ha curado un poquito a todos. Se quita de en medio, de verdad. ¿En serio, tío? ¿De verdad me lo estás diciendo? Pero, macho, es que no sé por qué nos quitáis de ahí. Ahí llega la oleada del fuego. Joder, ¿de verdad? ¿De verdad me lo estás diciendo? No solo no le da la bolita, sino que encima se teletransporta al lado y me mata en el mismo momento. De puta coña, tío. De puta coña. 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 Te lo ha ayudado, eh? Lo mato Como le invita un combo entero, lo mato Lo mato Ahí está Bien, coño, bien ¿He subido de nivel? Ah, ¿no? ¿Cuándo he subido? Ah, yo ya estaba en 96 Porque poquita experiencia he malado, la verdad Lo matamos, gente Lo matamos por fin Bueno, lo vencimos, perdón Lo vencimos, no lo matamos Está el emblema al tope Vamos ya que estamos a hablar con Irma, ¿no? Al final siempre creo que los vídeos me van a quedar muy cortos Y me acaban quedando de hora y 40, hora y 45 Es increíble No, 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 no No, no, no. No, no, no. Milena es esta, la de los laberintos de espejismo, creo. Pero no, estos dos, ¿no? Estos son de los que me van a dar pergaminos de mejora. Esta es Milena. Te restó 10 puntos. El laberinto perdido. Este es el laberinto ese en el que, cuando miré, es el décimo laberinto. Es el laberinto en el que no se recomendaba entrar con menos de nivel 80. Ya somos nivel 96, así que lo mismo el siguiente día le damos un try. O eso, o no. Yo creo que el siguiente día mejor vamos a darle a tope al laberinto emanante. Y... Creo que no, que a la siguiente vamos a darle al laberinto emanante fuertísimo. A ver si subimos esos 20 pisos. Especialidad card de yeto lucha. Más para el Bademekun. Más para el fofi combate. Y el que yo uso no, ¿no? Pues vamos a meterle a esta señora lo de... ¿Cuál era? Este. Vamos a dejarle este. Vamos a dejarle este que es el suyo. Riñonera. Aumenta el número máximo de objetos que puedes utilizar durante una batalla. Está muy bien. ¿El médico impostado? No. No es el dispositivo. Permite utilizar los inventos Mangual y Tecnobotiquín. ¡Tecnobotiquín! A tope con el Tecnobotiquín. A ver si lo he usado una puta vez. No tiene granada de nada. No, no, no. Tecnobotiquín. Tú vas a ir a apoyo full. Tecnobotiquín. Vamos. A tope. Más Mangual. Aumenta el número de uso de Manguales. El Mangual tarda mucho más en aparecer. Pero a cambio su potencia aumenta mucho. Más Tecnobotiquines. Aumenta el número de usos de los Tecnobotiquines. Y antídoto del Tecnobotiquín. Se vuelve más efectivo. Y recupera... Uy. Y recupera PMs al eliminar niebla venenosa. Ah. Más Tecnobotiquines. Y vamos a meterle también más Manguales que creo son las bombas. No, vamos a meterle el desarrollo explosivo de estos. Que creo que puede estar curioso. Desarrollo de explosivos. Pues ya estaría. Eh... Nosotros no podemos subir más aquí. Y... Y Roland... Así que puede. Lleva Magi. Recupera PMs al golpear al enemigo en la lluvia de Cortez. Gran maniobra. Potencia el poder de la lluvia de Cortez y el efecto a cámara lenta dura más. Aumenta la potencia de las cuchillas tras golpear con lluvia de Cortez. Uf, 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 uf. Nos vamos a ir despidiendo ya. Pues, pues, pues... Aquí mismo, de hecho. Espero que os haya gustado el vídeo. Eh... Volveremos en el siguiente. Lo más probable es que sí que le demos fuertísimo al laberinto emanante. Como ya he dicho. Que era lo que pretendía hacer hoy. Pero al final no se ha podido. Porque había ahí... Eh... Ya lo tendré apuntado para la próxima. Lo de que cada dos... Cada dos... Dos o tres pisos parece ser... Que los dos o tres pisos primero... Hay un monstruo emanante grande que hay que derrotar. Y nos vamos a otro sitio a desbloquear una habilidad y esas cositas. Eh... No lo sabía. Eh... En el siguiente intentaré tenerlo en cuenta. Y... Bueno. Espero que os haya gustado el vídeo. Y nos vemos en la próxima. ¡Hasta luego!